Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos salud en todas las políticas y especialmente hoy nos vamos a ocupar de un tema que tiene que ver directamente con la salud y que afecta a muchísimas personas, que son las adicciones. Ante esto, lo que queremos es hablar de prevención, de cómo podemos evitarlas, de cómo podemos prevenirlas, de cómo podemos cuidarnos. La Organización Panamericana de la Salud señala que el consumo cotidiano y continuo de drogas y de alcohol definitivamente es un problema en la humanidad y puede generar, por supuesto, que dependencia, pero también puede generar distintos tipos de discapacidades. Estas discapacidades afectan directamente a la persona, pero inevitablemente esto repercute y hace como un efecto boomerang en todo su entorno, familiar, social, laboral. Por eso es tan importante un abordaje desde lo integral a la hora de pensar en las adicciones, como un problema a nivel social, como una cuestión de salud que excede las conductas individuales. Por eso hoy vamos a conocer en detalles, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero siempre es bueno recordarlo y además ver cómo lo va evolucionando, el modelo de prevención que llevan adelante los ferroviarios, que no solamente han obtenido buenos resultados, sino que también han sido inspiración para otras organizaciones a nivel internacional y también algunos países limítrofes. Así que vamos a escucharlo porque es uno de los ejemplos más claros de cómo el cambio de hábitos, el cambio de conductas en un trabajo con determinadas condiciones hizo que mejorase la salud del trabajador, pero también de su familia. En un ratito vamos a estar ocupándonos de este tema. Y hablando de adicciones, ya veníamos de la semana pasada con el tema tabaquismo como una de las grandes adicciones y también de las causas de muerte y de enfermedades crónicas en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. El doctor Gavir Barbagalo vuelve con su columna con el dado de sin eufemismos. El tabaco siempre es malo y habíamos quedado, Gaby, ¿cómo va? Que íbamos a dedicar una columna entera a explicar por qué era tan malo, porque realmente, más allá de que en algún momento de la historia se lo consideró como beneficioso para la salud, paradójicamente, no hay ningún órgano, ningún nervio, ningún sistema de nuestro organismo ni ninguna célula que quede exenta del daño que hace el tabaco. Así es, así es, Milba, ¿cómo estás? Muy bien. Y como decíamos, recordemos que lo que dijimos la semana pasada, que no solamente fumar cigarrillos, sino todas las formas de tabaco, o sea, a través de cigarros puros, pipa, narguil, cigarro de los vapeos, también con gusto a nicotina o con otras sustancias químicas, el mascar tabaco o el rape, todo, todo, produce alteraciones en el cuerpo. Yo te voy a hacer una enumeración de algunas, no son todas, teniendo en cuenta que un cigarrillo no solo tiene nicotina, también el papel con el sualquitránio, y tiene más de 200 sustancias que pueden traer trastornos en el organismo. Todos pensamos siempre en el cáncer de pulmón, que realmente es un problema serio, pero también el cáncer de toda la vida respiratoria superior, faringe, laringe, la boca y los labios, también con mayor incidencia en los fumadores de pipa, pero también la absorción de las sustancias propias del tabaco o del cigarrillo, pueden provocar cáncer tanto de riñón, de vejiga, en el tubo digestivo, entre otros. Otro gran problema serio sanitario provocado por el cigarrillo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también el cigarrillo, bueno, que causa también, no solamente enfermedad, sino invalidez, ¿no? Y otro trastorno muy importante es la alteración vascular, ya que disminuye lo que llamamos el colesterol bueno, que es el HDL, y aumenta el malo, que es el LDL, y eso genera que las personas fumadoras tengan más incidencia en hipertensión arterial y en accidentes cerebros vasculares y en eventos coronarios. También trastornos obstétricos, las mujeres embarazadas que fuman tienen problemas en sus chicos, son chicos de bajo peso, con alteraciones visuales, provoca difusión sexual, difusión eréctil en los varones, cataratas, trastornos en la piel. Podemos, nosotros podemos identificar cuando una persona es un fumador compulsivo, lo podemos identificar solo mirándole la piel. Esto es un rasgo, y lo bueno que hay que decir es que la mejor manera es evitar, esto se evita si uno no fuma, pero también disminuye si cesa el hábito de fumar. Si bien nunca va a desaparecer el riesgo, el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades disminuye cuando una persona deja de fumar. También es importante nombrar el problema del humo de segunda mano, que es aquel que inhalan las personas que están alrededor del que fuma, ya sea desde su cigarrillo o desde lo que expulsan a través de, luego de pitar, digamos. Y también el de tercera mano, que son las sustancias químicas que se van depositando en las distintas superficies, luego que el humo se va asentando en esas superficies y va dejando sustancias nocivas. Y eso también puede ser manipulado por terceras personas y generarle trastornos en su organismo. El cese del hábito de fumar es muy importante tomar alguna serie de medidas. La primera es no sustituir con otros adictivos. El proceso y nuestro invitado seguramente conoce más del tema de adicciones, pero el proceso de dejar una adicción del hábito de fumar tiene distintas etapas y la primera es que la persona esté decidida y voluntariamente a dejar de fumar. Antes de eso, si empieza a usar cigarrillos electrónicos o utiliza nicotina alternativa a través de parches o chicles, lo único que va a lograr es seguir teniendo los efectos adversos de la nicotina, que no sean pulmonares, o sea, todo el resto de lo que nombré antes, pero una persona que no tiene voluntad no va a dejar de fumar. Por eso siempre decimos no buscar sustitutos adictivos porque eso generalmente mantiene el deseo de fumar. El proceso de dejar de deshabituar o dejar el hábito de fumar, como decía, viene primero en la etapa contemplativa, que es cuando la persona se plantea dejar de fumar, luego prepararse y pasar a la acción. La acción es el momento donde decide dejar de fumar y fumar su último cigarrillo. Para dejar eso, previamente sí puede utilizar algunos sustitutos de la nicotina, como puede ser parches, chicles, algunos tipos de aerosoles o medicamentos como el bupropion o la variciclina, que ayudan a bajar esta ansiedad que genera la abstinencia del cigarrillo. Se considera que una persona lo superó cuando alcanza los seis meses de su último cigarrillo y empieza la etapa de mantenimiento y si vuelve a fumar se considera una recaída. Es todo un desafío sanitario humilde el tema del tabaco, no solamente, insisto, por el tema del cáncer de pulmón. Por eso, para terminar, te quiero recordar, si estamos atentos y nos gusta ver películas y series, ya de hace un tiempo se dejó la publicidad del cigarrillo, pero si ponemos el ojo un poco más atento vamos a ver que en muchas series y películas hay escenas que se repite, donde los protagonistas fuman, generalmente asociados a momentos placenteros o momentos de felicidad y generalmente empiezan, prenden un cigarrillo, lo comparten con su pareja. Hay una escena de House of Cards que ellos, la parte más humana de ese matrimonio Underwood es fumarse un cigarrillo compartido debajo de la ventana. Bueno, hay que estar atento porque también, como ya de hace muchos años, no se puede hacer publicidad de cualquier forma de tabaco. Para terminar te digo que el hábito de fumar sin eufemismos es un asesino silente, infalible y tres veces costoso. Costoso para el que fuma, costoso para su familia y costoso para la sociedad. Sin eufemismos. Nos vemos la próxima. Gracias Gaby, completísimo como siempre. Me quedo pensando para hacerte una consulta más Gaby, antes de despedirte. Vos hablabas del daño que se provocan los órganos. Cuando la persona deja de fumar, ¿es posible revertir ese daño ocasionado o, para ser bien básica, mi pregunta, un pulmón que se afectó por 10 años de un fumador no vuelve a recuperarse? No, el fumador, el fumador de muchos años, obviamente que el daño provocado queda estructurado. Si bajan los riesgos a mediano plazo. Es probable que una persona que superó los 10 años después de dejar de fumar, el riesgo de tener un cáncer de pulmón disminuye lo mismo que el del riesgo coronario. O sea, los riesgos van disminuyendo a medida que supera una cantidad de tiempo sin fumar, pero obviamente sigue teniendo más riesgo que aquella persona que nunca fumó. Clarísimo, clarísimo. Gaby, gracias por ayudarnos a crear conciencia y hablar de algo que parece tan superado en algún sentido, pero que sigue siendo realmente muy dañino para todos. Gracias, nos encontramos la próxima semana. Seguramente, acá estaré y me quedo. Gracias, Gaby. El lado B con el doctor Gabriel Barbagalo, su columna habitual. Bueno, ahora sí, hablando precisamente de prevención, de cambios de hábitos, queríamos contarte acerca de la experiencia de los ferroviarios, que es un gremio que nuclea a muchísimos trabajadores y trabajadoras y que en los últimos años se ha propuesto revertir cuestiones de salud de su población laboral. Cuando veían determinados indicadores respecto de ciertas enfermedades crónicas que se reiteraban, ciertas conductas, ciertas patologías, entendieron que había que hacer algo más que curar. Había que prevenir. Por eso es un modelo que nos gusta contar y difundir y lo volvemos a hacer. Y ya lo estoy saludando al doctor Juan Cifre, que es el presidente de OSFE, OSFE, perdón, que es la Obra Social Ferroviaria. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, por estar siempre dispuestos para compartir esta experiencia. Yo decía qué importante es cuando hay medicina preventiva, que es lo que deberíamos tener ante todo, ¿no? Cuando el objetivo no es curar, sino prevenir en el sentido de que una vez que esté la enfermedad, obviamente se trata y se acompaña y se cura si es posible, pero qué bueno es poder plantearse la previa. Y ustedes en algún momento tuvieron un escenario muy particular en lo que era la familia ferroviaria, tanto en los trabajadores como en sus familias. Entonces se propusieron un plan muy minucioso y muy ambicioso al mismo tiempo y muy saludable también, para poder cambiar la conducta del trabajador, pero también en el marco de su familia. Y hacerlo en equipo, en relación con sus compañeros. Por eso es tan importante esto que llevaron adelante. Sí, a ver, el ferroviario tenía la particularidad de que tenía un sistema de salud propio, que era el segundo sistema de salud en la Argentina, con 88 centros propios en todo el país, y que a través de una decisión política que hizo que de tener 49.000 kilómetros de vía tuviéramos 9.000, de 120.000 trabajadores quedaran solo 12.000, y que de los 88 centros propios a la obra social no le quedó nada. La obra social pasó de tener 1.200.000 beneficiarios a tener 60.000. Entonces lo que nos pasó es que la gente dejó de ir a la consulta médica porque tenía inserto en su cultura ferroviaria a que se atendiera en el hospital ferroviario. Desapareció el hospital, la gente dejó de atenderse, y digo, enganchando un poquito con el comentario que decía recién el doctor Berbagalo, uno de los temas que primero trabajamos fue prevención cardiovascular, obviamente uno de los temas era el tabaquismo, teníamos una tasa de tabaquismo cercana al 40%, una población mayoritariamente masculina con una edad media de 40 años. Empezamos a trabajar en educación, empezamos a trabajar en la formación en hábitos saludables, empezamos a trabajar con ese concepto de familia ferroviaria, porque lo que sabe el trabajador lo sabe su compañero de trabajo, lo sabe su núcleo familiar de sangre. Entonces de esa forma fuimos llegando y después del corte que hicimos a 10 años, hoy estamos haciendo el corte a 15, pero el corte a 10 años nos mostró que bajamos, por ejemplo, la tasa de tabaquismo al 21% y que disminuyó la tasa de infartos de miocardia, la tasa de infartos de corazón un 75% y la tasa de accidente cerebrovascular en un 30%, con lo cual, digamos, invertir en educación es altamente rentable desde el punto de vista de lo que es la calidad y la expectativa de vida de la gente y obviamente desde el punto de vista económico. Claro. Doctor Sifre, ¿cómo se implementó este sistema? Usted recién habló de educación. O sea, ¿se propusieron educar en salud, básicamente? Sí, Diego, nosotros lo primero que hicimos fue empezar a trabajar en este tema de hábitos saludables, explicándole a la gente que lo que antes parecía parte de una cultura del ferroviario, de comer mucho, mucho, de tomar mucho, de los excesos, en realidad los estaban enfermando, los estaban matando, no les estaba haciendo ningún favor. Cuando ellos empezaron a entender que tenían buenos sueldos, con lo cual el comer bien no era una limitante económica, era una limitante educativa, empezaron a ver que se les podía enseñar a comer sano, a hacer actividad física, que retomaran la actividad que habían dejado de hacer. La mayoría de ellos habían dejado de hacer actividad física, entonces ahí la colaboración de los sindicatos, aportando sus centros recreativos, aportando en la organización de torneos, de caminatas, de maratones, digo, todo eso es un cúmulo de gente que empezó a trabajar cada uno aportando su idea, cada uno aportando desde su visión, y de esa forma, en esta cuestión de trabajar en adopción de hábitos saludables, empezamos a trabajar el manejo de la sala en las comidas, el control de la presión arterial, el empezar a hacer actividad física y notar los cambios, el tratar de bajar el consumo de alcohol, digo, y en ese contacto con la gente, porque esto lo fuimos a hacer, no esperamos que la gente venga a la consulta, lo fuimos a hacer al lugar de trabajo, lo fuimos a buscar a la gente a sus lugares de trabajo, y para tratar de solucionarles los temas, cuando encontrábamos alguien que tenía alto riesgo cardiovascular, le entregamos su medicación sin costo, cuando había alguien que estaba con voluntad de dejar de fumar, cubríamos la medicación que decía el doctor Borba Galo, la cubríamos sin costo, para que la cuestión económica no sea una excusa, digo, y eso a nosotros nos dio resultados maravillosos, y nos metió en un tema que creo que es el motivo por el cual me estaban consultando ahora, que es la gente empezó a hablar del problema de las adicciones, no sabían qué hacer, a quién preguntarle, cómo manejar el tema de adicciones, el ferroviario es un trabajador que hoy tiene un sueldo bueno, un buen sueldo, y eso los hacía pasibles de que los dealers, los dealers de drogas en los barrios lo fueran a buscar, porque era gente que tenía plata en el sueldo sitio. ¿Directamente, doctor? O sea, era como un mercado, por decirle, claro, no sabíamos ese dato, pensé que estábamos hablando de otro tipo de adicciones como el alcohol, como la nicotina, pero no sabía que también lamentablemente, por poder adquisitivo, entraban en otras adicciones. En un momento tuvimos que empezar a ver como un corte generacional, que era la gente más grande, los de más de 40, con cultura ferroviaria, estaban muy acostumbrados al consumo de alcohol, y la gente más joven empezaba con el consumo de sustancias. Fundamentalmente, lo vimos esto mucho en el grupo de los fraternales, los conductores de trenes, que gente joven que empieza a capacitarse a los 18 años, a los 20, tienen muy buenos sueldos, son de los mejores sueldos de la actividad ferroviaria, entonces ellos particularmente eran objeto de culto de los dealers. Entonces hubo que empezar a trabajar con ellos desde las escuelas de formación, es decir, empezar a trabajar con gente que se estaba formando para ser un conductor, y en las escuelas, digamos, los sindicatos ahí nos permitieron acceder a capacitarlos en las escuelas, apareció el tema de los controles, los controles que ellos pedían para los compañeros con problemas, en realidad el que aparezca un control de parte del Estado, en principio fue una buena medida porque, como decían ellos claramente, les permitía diferenciar el que tenía un consumo abusivo ocasional, que hoy se tomó un vino y le dio positivo, la próxima semana le va a dar negativo, al otro día le va a dar negativo, al que tiene un problema con el alcohol le va a dar positivo todos los días. Y obviamente también esta cuestión de que, perdón, digo no, el que consume cocaína no se puede subir a una conducción nunca más, entonces también ellos empezaron a entender que tenían que cuidar su trabajo, que tenían que cuidar a la gente que llevaban, porque claramente esa sustancia los inhabilitaba para hacer su trabajo en forma adecuada. Así que eso a nosotros nos sirvió y realmente de mucho. Claro, evidentemente tuvieron que llegar a la raíz de un problema que afectaba a las personas, naturalmente al trabajador y a su familia, pero también a la actividad que ellos realizaban, porque se trata precisamente de una tarea que tiene la responsabilidad de trasladar a otras personas, son conductores de transporte público, de pasajeros, y esto representa una doble responsabilidad. Me interesa saber, doctor, cómo empezar... Sí, perdón, discúlpeme. No, no, digo, en particular también con este caso de los fraternales, ellos tienen en su historia laboral en promedio 41 enrollamientos, es decir, 41 situaciones en las cuales su formación atropella gente que se intenta suicidar o que se cruza con su auto en la vía y obviamente todos ellos sufren por generaciones, porque la mayoría son hijos o nietos fraternales, síntomas de estrés postraumático que antes no se trataban, hoy se tratan, hoy si no están en condiciones psicológicas aptas no vuelven a conducir, pero todo eso va generando un daño en la psique del trabajador que antes se solucionaba con alcohol. Claro, era la manera de evadirse de algo muy traumático, ¿no? Uno a veces no dimensiona... Por ahí cuando se publica la noticia uno se queda más en lo que sucedió, como dice usted, con la persona que decidió quitarse la vida, con el impacto sobre el auto que a lo mejor de manera imprudente cruzó las vías o un paso a nivel con la barrera baja, pero no piensa en el impacto que le genera de pronto al conductor que está viendo que eso va a pasar y que no lo puede impedir, porque efectivamente no lo puede impedir, no puede frenar el tren, ¿no? Exactamente. Uno no está mirando, es cierto, lo que significa. Y usted nos habla de un impacto postraumático muy importante. Es realmente muy, muy, muy importante, por eso digo, eso también fue gestión desde los sindicatos, de conseguir que se evaluara desde el punto de vista psicológico y o psiquiátrico a la persona antes de que vuelva a trabajar, porque antes tenían el accidente y seguían trabajando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y digo, en eso nosotros también aprovechamos esta situación de concepto de familia, ir a trabajar al núcleo familiar, porque también cuando uno tiene una persona con problemas de consumo, sea de alcohol o sea de sustancias, eso repercute en el núcleo familiar, situaciones de violencia familiar. Entonces empezamos a trabajar con este boca a boca entre los trabajadores, haciendo que sean ellos el vínculo de llevar información médica con un lenguaje no médico, un compañero que a lo mejor de otra forma no se dejaba aconsejar por nadie, porque lo peor que le pasa al adicto es que se aísla. Entonces lo que nosotros encontramos como diferencia fundamental y que da, digamos, nosotros estamos muy orgullosos de decir, después de 10 años de empezar con este trabajo de formación de agentes sanitarios en prevención de adicciones, tenemos una tasa de reingreso laboral que es del 82%, es decir, casi 8 de 10 trabajadores que tienen un problema con adicciones, con adicciones graves, puede volver a trabajar cuando la media normal es del 20% y tenemos una tasa de recaída muy baja, porque en realidad lo que pasa es que la red está muy atenta, conoce a la persona, sabe por dónde puede recaer, sabe dónde puede ir a consumir, sabe dónde puede tomar alcohol, entonces entre ellos mismos se cuidan. Y eso hace que tengamos estos resultados que son, digamos, tan llamativos a los ojos del que lo mira desde afuera. Este modelo lo utilizó Sedronar en presentaciones... ¿Quiénes han comentado con ustedes para aprender sobre este modelo? Sedronar utilizó nuestro modelo en una reunión de Latinoamérica hecha en Chile en el año 2018, en el 2019, en una reunión de Copolat, que es todo lo que tiene que ver con políticas de drogas de Latinoamérica y Europa. Se utilizó el ejemplo, también lo llevó la gente de Sedronar, se utilizó el ejemplo nuestro como modelo a seguir. Y el año pasado nosotros, digamos, calificamos para un proceso de selección de programas a nivel internacional que hizo la Organización de Estados Americanos a través de la CICAT, que es el organismo que se dedica al tema de adicciones dentro de la Organización de Estados Americanos. Estuvimos todo el año trabajando con ellos, con supervisión de la Universidad de Miami. Hace principios de... perdón, fin de mayo, se presentó esto en Abu Dhabi, en una reunión conjunta, Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Y el próximo 19 de julio, una delegación de estas tres organizaciones viene a ver en terreno el programa que fue evaluado por ellos, como digo, el año pasado, con suma recomendación. De parte de ellos, que esto se ha implementado en otros países de la región. Obviamente la OEA trabaja con países, no con organizaciones. Pero lo vienen a ver en terreno con representantes de Chile, de México, de Ecuador y de Brasil, que serían en principio los países donde ellos creen que esto podría ser irreplicable. La verdad que no me queda más que felicitarlo, doctora, a usted y a todo el gran equipo que ha trabajado, porque ha sido un trabajo de décadas, de mucha gente que se ha involucrado, de un trabajo a mucha conciencia, trabajando incluso de compañero a compañero, pero también entrando a las familias, ¿no? Y haciendo que realmente se pudiera revertir casi una forma de vida, ¿no? Cambios de hábitos realmente fundamentales para mejorar la calidad de vida. Realmente los felicitamos y que se siga expandiendo el ejemplo, entonces, de los ferroviarios y que ustedes también sigan pudiendo evolucionar este modelo que han llevado adelante en la última década, ¿no? Sí, yo digo, desde que uno empezó ahora, digo, hoy estamos, digamos, tratando de estudiar una vía nueva que es utilizar el gaming como técnica de reforzar la capacitación que le damos a nuestro trabajador. Nosotros hacemos talleres, ocho talleres, los hacíamos antes presenciales, después los hicimos vía Zoom. Y digo, y ahora estamos con esta utilización del gaming como herramienta, porque todo el mundo tiene un teléfono, a todo el mundo le gusta divertirse. Entonces, digo, es una forma también de poder llegar al hogar con una herramienta que une al padre con el hijo, a lo mejor con el abuelo. Y entendemos que esto tiene un potencial increíble justamente para tratar de consolidar esta transformación cultural que creemos que se viene haciendo en el seno de la familia ferroviaria. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros. Ha sido un placer como siempre. Gracias, el placer es mío. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Era el doctor Juan Cifre, que es el presidente de OFE, Obras Social Ferroviarias. Realmente súper interesante lo que nos contó, ¿no? Sobre la experiencia en el cambio de hábitos en la vida de los ferroviarios. Somos salud en todas las políticas. En una semana estamos de vuelta. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 En Cienza desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian. Los pacientes también. Cienza. La salud es nuestro compromiso. ¿Sabías que está científicamente comprobado que el aceite de pescado tiene altas concentraciones de omega 3, EPA y DHA? Que ayudan a bajar los triglicéridos y liberar el colesterol, manteniendo una vida más saludable. Por eso está recomendado incorporar pescado de manera frecuente en tu alimentación. Y si no sos de comer pescado o te cuesta incorporarlo, podés obtener sus beneficios tomando Regulip Mil con omega 3 de aceite de pescado. Una cápsula diaria puede ayudarte a cuidar tu salud cardiovascular. Regulip Mil. Si te cuesta comer pescado, tomalo. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.